El parche significa su debilidad, es su dolor, ella es una loba herida, una persona herida. Y ese parche simboliza esa herida profunda que tiene en su corazón y que por eso hace que actúe de esa manera, no tan cruel. Es un elemento muy importante que, como te contaba antes, a mí me ha ayudado muchísimo, más allá de estorbarme o molestarme, quizás los primeros cinco minutos y ponértelo al principio fue como, pero de repente entiendes que ese es el elemento que la hace, ser como él, porque precisamente todo su dolor y toda su historia la construye en base a esa pérdida de ese ojo, de algo físico. A ella le dieron, le quitaron su belleza de alguna manera y eso es muy interesante. Entonces, para mí ha sido el elemento clave para construir a Catalina. Tampoco no me he planteado, nunca me he planteado cuando hago un personaje, o sea, a ver, más allá de si es un personaje, ella es una mujer de, digamos, de mi edad. O sea, yo podría ser Catalina Cris, digamos, no tengo que hacer mucho para llegar físicamente a este personaje. Es verdad que el tema del parche condiciona mucho a la hora de expresar, pues, todos los matices y todas las emociones que uno quiere expresar cuando estás delante de un conflicto en una escena, ¿no? Y ese también fue, de alguna manera, un reto para todos, tanto, bueno, pues, tanto para mí como para la dirección, para la iluminación, ¿no? A la hora de cómo hacer que una mujer, o una actriz en este caso, pueda expresar y mostrar todos los matices que hay, todos los sentimientos y todo, con algo tan presente, ¿no? En la cara, en la pantalla continuamente, como es el parche. Pero a mí la verdad que me ayudó, me ayudó mucho para meterme y para crear a este personaje. Que vieras que Catalina es una mujer, pues, como digo, dentro del normal, una esposa que, aunque, digamos, que engaña a su marido, que eso nos vamos enterando, pero en el fondo ella sigue con él porque quiere mantener el estatus por sus hijos, o sea, quiere, de alguna manera, tener una vida en paz, ¿no? Y cómo este enfrentamiento que tiene con su marido. Para mí era importante, de alguna manera, ver esta situación de un matrimonio normal, cómo se puede tornar, en un segundo, en una tragedia. Tanto para mí como para todos era importante que ese primer capítulo impactara, ¿no? Pues, sobre todo, para enganchar luego a la gente. ¡Gracias!